Están invitados el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Cadena de Vida. No se lo pueden perder, mucha información muy importante para que conozcan, aprendan y puedan también ustedes marcar la diferencia en las vidas. Con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, se encuentra la pastora Lali Gómez. Por eso te esperamos el próximo miércoles para que estés con nosotros escuchando este súper programa que lo preparamos especialmente para vos. Queremos compartirte lo que hay en nuestro corazón, así que te esperamos este próximo miércoles. ¡Te esperamos!